hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre en esta ocasión que vamos a hacer un truquito casero este truquito es de mi amigo o se villar te caen que siempre me confundo oce nitro oce nitro pero aquí le mando un gran saludo que esto me lo dijo él y lo ha probado y esto funciona un 3000% truco casero para el picaje de ave mira que necesitamos completamente esto es gratuito y esto no vale absolutamente nada fuera de pita y poner todo lo que necesitáis en un mismo cuenco yo utilizo aprovecho los de estos de aquí que estos alimentos yo lo hirguero y yo aquí lo pongo lo pongo aquí y que lo que hago yo diréis que lo que hago mira es cuerda de pita porque porque es poroso y absorbe la sal que vamos a que necesitamos sal da igual por lo que es lo que hace es que es muy barata y agua agua mirad yo le he hecho un litro de agua un litrito de agua lo veis por ahí lo veis ahí lo veamos cuerda de pita que se ponga blandita y ahora que hacemos yo le he hecho a un litro de agua seis cucharadas uno dos tres cuatro cinco y seis movemos y bien lo que tiene que quedarse es bien disuelta eh y las cuerdas moviéndolas ahí ¿para qué? porque lo que queremos que la cuerda de pita azorba completamente toda la sal que puede y se quede como un poquito de sal ¿qué pasa? con esto evitaremos picaje a gente que por ejemplo no tiene la gente que cría más natural pues mira esto es un buen 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 un pedazo de truco como la copa un castillo ¿lo ves? ahora con la fuerza del sol lo dejamos aquí y si lo queremos pues lo podemos hervir un poquito para que se evapore y se vaya quedando la sal en la de esto pero yo aprovecho el buen sol que tenemos aquí que la costa del sol y lo veo aquí y esto ya mañana veré ustedes esto mañana está esto más que seco de estos modos tengo ya algunas termináis y veréis el resultado que da hasta un clic un momentín amigo ha durado un tiempocito ha durado más de un día mirad como está que ya está todo esto seco todavía está hecho una pieza y mirad las cuerdas a ver si podéis mirar y lanzar que tiene sal por todo sitio de la cuerda lo veis o no mirad es más mirad a ver si esto es medianamente limpio si hacemos si mirad los granitos de sal lo veis que suelta por ahí los granitos de sal y con esto se entretiene a la misma vez con mensal y está entretenido eh uno de los mejores trucos que voy a ver vamos con un par de cuerdas y vamos a probarlo con los paros de sobre años para que veáis otro momentito hace un momento no voy a poner amarrando un momentín mira como va la cosita mira por allí está picoteando la cuerda lo veis o no mira ya están comiendo la salecita que así están entretenidos los besos de ahí también los nuevecitos esa es la última pichonera y lo he dicho y ya que esto va funcionando como un rayo lo veis ahí van probando ahí están comiendo y ahí se están bañando también está ahí reflejando hacer los pajaritos hay que darle un cuidadito ahora que está ahora normal pasa la cría y queda todo el mismo que se pueda mira cómo se baña por ahí frasquito frasquito salen todo ahí pero bueno señores otro tronco gasero que podéis hacerlo todo sal cuerda de pite y se acabó mira lo ven ya lo están abriendo y eso tiene sal se ve los granitos de sal que están por todos lados y están picoteando vale señores espero que os guste el vídeo hasta otra amigos de los escenarios hasta otra en youtube os dejo con los ejemplares aquí desde sobre años y espero que os guste que tengáis un buen fin de semana de lo poquito que queda hasta otra hasta luego below ah ah si Gracias por ver el video.